A pocos meses de llegar las elecciones populares para elegir a alcaldes y gobernadores en el país se han conocido una gran serie de amenazas a candidatos y políticos, lo cual ha generado una alerta entre las entidades encargadas de velar por la seguridad de los aspirantes. Ante esto, la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, manifestó que el Valle del Cauca adelanta acciones para evitar futuras tragedias. La primera gobernación que toma esa decisión es la gobernación del Valle del Cauca y yo creo que le esté enviando un mensaje muy importante a los otros 31 gobernadores de todo el país, que el tema de las elecciones cuando estamos hablando de hechos de violencia frente a líderes sociales, políticos y comunales hay que tomárselos en serie y hoy la gobernación del Valle envió ese mensaje claro, este proceso electoral tiene que trabajar hacia violencia cero, sobre todo en departamentos que tienen tantos niveles de interferencia electoral como el Valle del Cauca. Por su parte, el procurador Fernando Carrillo en su visita a Cali manifestó que se debe hacer un estricto control de las campañas políticas para evitar que grupos delincuenciales apoyen los procesos electorales que en algunos casos traería actos de violencia. El compromiso en este año 2019 es tener unas elecciones limpias, unas elecciones transparentes y más que nunca se tiene conciencia de que hay mucho dinero del crimen organizado, hay mucho dinero de grupos armados ilegales que van a financiar las campañas a las alcaldías, a la gobernación, a los diputados y por supuesto a los concejales de los municipios de este departamento. De esta manera, la región a través de la creación de una comisión de seguridad y transparencia del proceso electoral espera garantizar la seguridad y los recursos económicos preservando la vida y el patrimonio de los futuros alcaldes, gobernadores, diputados y concejales del Valle del Cauca.